La sección de los famosos después de la eliminación del post Pues bueno chicos, el día de hoy acabamos de ver la eliminación más fuerte que vamos a presenciar en la casa de los famosos Hasta el momento que le den el liderato cuando queden dos del cuarto cielo al cielo evidentemente Cuando pase eso viviremos la final adelantada donde mandarán a todos los de infierno Y acuérdense de mí que eso va a pasar En esta situación pues Paul fue eliminado y Emilio pues está muy contento por esta situación En ese punto tenemos que recordar que Emilio es uno de los habitantes que menos ha metido cizaña se pudiera decir Aunque si genera pero pues ahí anda, ahí anda también, pero es el que menos genera Después de esto vemos como en Team Infierno dijeron Team Infierno, Team Infierno Uno por uno, uno por uno, sigue Bárbara, sigue Bárbara Estuvieron haciendo esto debido a que la producción y todos se juntaron para hacer este momento Pues sí, intenso se puede decir, genial para Team Infierno Llorando, abrazándose, gritando, saltando Y recordemos que eso se pone intenso Porque sí, todavía faltan 4 eliminados o 5, no sabemos todavía cuántos Porque pueden sorprender y no sabemos que vaya a pasar a partir de aquí Porque el villano se convirtió en Paul Recordemos que esta es la eliminación más fuerte debido a que la productora así lo ha hecho Así que dime tú, ¿tú opinas de esta eliminación? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te vas a suscribir? ¿Vas a compartir? ¿Le vas a dar like? ¿Para tener más contenido de la Casa de los Famosos México? ¿O qué piensas tú? Recuerda suscribirte, compartir y darle like Que nos veremos en un próximo video con más contenido al respecto Chao, chao